Miren a quién tenemos hoy acá. ¡Hola, hola, hola! Se están conectando por mí, ¿verdad? Seguramente. ¡Piero! ¡Caterina! ¿Cómo estás? ¡Buenísimo! ¿Tú? ¡Qué bueno! ¡Muy bien, muy bien! Aquí tienes a todas tus fans alborotadas. Sí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¿Dónde estás? Estoy en Estados Unidos. ¿En Miami? En Miami, sí. Esto me agarró acá. Ah, ¿por qué? ¿No vives allá? No, no, no. Yo vivo en Venezuela. Yo vivo en Venezuela, pero me agarró esto acá y, bueno, estoy acá. ¡Wow! ¿Y hace cuánto tiempo que estás allá? ¿Un mes? Bueno, me agarró, Piero, el lockdown. Yo llegué el 2 de marzo, venía a trabajar y, nada, el 30 de marzo subía a New York y, nada, pácata, me cerraron. ¡Wow! Sí, sí. ¿Tú cómo estás? Cuéntame tú de ti. Yo estoy súper bien. Muy feliz porque estoy, aunque es un momento difícil, estoy disfrutando el tiempo con mi familia, con mi hermana, mi papá, mi mamá, con todos ellos. Y, ¿sabes? Hace 11 años que viajamos y cuando el bolo nací y viajando no pude disfrutar el tiempo con mi familia, nunca. Yo no vi crecer mi hermana. Y entonces, ahora hacemos como workout juntos, cocinando con mi papá y mi mamá, aunque yo no sé cómo se cocina. Pero, en esa cuarentena, yo entendí que soy una persona muy tranquila, serena, feliz porque tengo una familia que me ama, tengo personas que me aman y ahora es la cosa más importante. En los momentos difíciles, hay personas a tu lado. Esa es la cosa más importante en la vida. Piero, ¿y ustedes? Porque yo te sigo, te sigo mucho. Además, te admiro, te quiero, te respeto. Me encanta que lleven la música italiana al mundo. Eso me hace sentir muy orgullosa. Yo creo que vi en tus redes que ustedes estaban llegando de algún país cuando, antes de ir a Italia, cuando agarró todo esto, ¿no? Sí, estábamos de gira. Porque este año estamos celebrando los 10 años juntos con el bolo, ¿no? Y empezó esta gira en septiembre, desde, no, en mayo, desde Japón, después México y toda Sudamérica. Y después seguimos con la gira en Estados Unidos, desde enero de este año, febrero y marzo. Tenemos que hacer como 23 conciertos, pero hicimos 20 conciertos y tenemos que cancelar los últimos tres. Porque el 12 de marzo regresamos a Italia. Porque cerraron todos los vuelos, se acabó toda la conexión con Italia, Europa y Estados Unidos. Y fue un momento muy difícil porque, ¿sabes? Los tres tenemos mucha responsabilidad entre todo lo que trabajan con nosotros. Tenemos que regresar todo el mundo, todo nuestro entourage a su casa. Y la cosa más importante es que todo el mundo está bien, todo el mundo está en su casa con su familia y, gracias a Dios, nuestras familias están todo bien. Hay una cosa, Piero, que además que veo la cantidad de mensajes... ¿Quién te regaló esta rosa? ¡Ay, me mandaron un ramo! ¡Mira! Me lo mandó la gente del bolo, solo que no lo quería decir. Ok, ok. Mira, Piero, que tú siempre has sido muy sencillo y eso es lo que la gente agradece. Tú siempre has sido muy humilde, muy amable, muy humilde, muy buena gente y eso a la gente le encanta. ¿Cómo hacer para no perder esa sencillez? Luego de tanto éxito, de tanto suceso, ¿no? Yo soy así. No, yo creo que la cosa más importante es no perder el contacto con la realidad. Porque cuando haces conciertos, no es... Porque Dios te da un talento, te da un dono, ¿no? Y tú puedes... Y yo estoy viviendo gracias a la música con lo que amo. Pero si la gente, si no hay un público, si no hay gente que viene a tu concierto, que compra tu música, que escucha tu música y que te sigue, ¿qué voy a hacer con ese talento? Nada. Claro. Y entonces, la cosa más hermosa de mi vida, porque me siento una persona muy... Fortunado, ¿cómo se dice? Fortunado, ¿no? Lucky. Sí, sí, sí. Afortunado. Afortunado. Es porque estoy disfrutando de ese talento, la música, mi gran pasión con todos nuestros seguidores. Y hace 10 años que nos siguen, ¿sabes? Cuando empezó todo yo tenía 15 años, 15, 16 años. Y nuestros fans tenían como 15, 16 años. Y ahora hay... Yo tenía como 15, 16 años. No, tú tenía como 13 años. Y te recuerdas cuando hicimos la primera entrevista. La entrevista, ¿te acuerdas? Yo tenía 17 años. Y a todo lo que están escuchando, yo tenía 17 años. Y nací en ese pequeño pueblito en Sicilia, donde estoy ahora. Y me encantan las mujeres, ¿no? Y a la edad de 17 años, es la edad peor, ¿no? Y de repente te vas a Venezuela y haces entrevistas con una mujer como Caterina, te vuelve loco. Y fue traumático para mí, para mi adolescencia. ¡Piero! ¡Pero Pio Chere! Sí, es la verdad, es la verdad. No, yo debo decir que desde que entrevisté a Piero esa vez, fue... Obviamente, los integrantes de El Bolo son muy simpáticos, pero Piero fue particular. Porque tú eres muy amable, y porque además recuerdo que ese día estábamos... Mira, ven acá, dame tu teléfono. Y tú me diste el teléfono y empezamos a hablar, y fue súper, súper simpático. Me encantó. Sí, porque tú hablas en italiano. Sí, sí, sí. Hablas en italiano, y entonces... Y hace como 8 años que estamos en contacto, ¿no? Hace como... Te acuerdas. Además que siempre te digo, Piero, que salió esta canción, la quiero poner en la música, grábame un video, y tú me mandas el video. No, Piero es el top of the top. Pero, ¿sabes que cuando colocamos el post, que es una locura? O sea, tú tienes fans en todos lados. Hay gente... Bueno, no sé si estás leyendo los comentarios, es una locura. La gente me pedía que te preguntara, ¿cómo fue este approach con Bárbara Streisand, en esa oportunidad que tuviste de cantar con ella? ¿Qué tal te fue? Mira, te digo la verdad. Cuando hicimos esta gira con Bárbara Streisand, fue en 2012. Y en el 2012 yo tenía 18, 19 años. Todo el mundo sabe quién es Bárbara Streisand, pero esos tres niños que le explican quién es Bárbara Streisand, nosotros no hemos crecido escuchando a Bárbara Streisand. Y entonces, yo entendía quién estaba a mi lado. Algo, una diva, una leyenda. Pero después, antes que empezamos la gira, yo miré todas las películas, toda su discografía, todo lo que ella ha hecho en los años. Y después, yo estaba en los soundcheck, no estaba nervioso, porque no había visto toda la película y todo eso. Y después, cuando terminé de ver toda la película, toda su discografía, antes de salir, de llegar al escenario, yo estaba nervioso. ¡Guau! Porque tenía la, yo sabía quién estaba en el escenario, con quién iba a cantar. Pero ella es un, esta es una razón por la que la gente celebra 50 años de carrera. Porque antes de ser un artista, tiene que ser una gran persona. Exacto. Y ella es una gran persona. Porque si algo como, alguien como Barbra Streisand, da la posibilidad a tres niños de 18 años de cantar con ella, tenemos que decir gracias por toda la vida. Claro. ¡Guau! Quiero. Y no ha sido solo Barbra Streisand. Ustedes han cantado con muchos y muy grandes, ¿no? Creo que también estuvieron con Bocelli una vez. Y así puedo... Plácido Domingo. Plácido Domingo. Mira, yo digo siempre que si esos grandes artistas te dan la oportunidad de cantar y colaborar con ellos, esos momentos tienen que ser eternos. Te explico. Si estás dos, tres horas con Plácido Domingo, esas dos, tres horas tienen que memorizar todo. Y es una escuela. Es una escuela. Y si Plácido Domingo hace ejercicios vocales antes de un concierto todo su tiempo y sigue estudiando, esa es una lesión de vida. Esa es la razón porque en esa cuarentena yo estoy estudiando todos los días, todos los días y todos los días. Y yo voy a seguir estudiando todos los días de mi vida. Ayer estaba viendo un concierto y ustedes iban a interpretar Nesum Dorma. Y creo que en la parte final del concierto, un poco para ver en qué andaban, te decían como que este va a ser tu lugar. ¿Cómo es ese switch, Piero, cuando tú vas a salir del backstage y ya vas a darle la cara al público? ¿En qué piensas en ese momento? En el 2015, no, 2014, hicimos un homenaje a José José. ¿Te recuerdas? Sí, sí, claro. En Miami, en Miami, cantando el triste. Y después hablamos con él. Y José José nos dijo un consejo, un advice muy importante. Es la llave. Antes de salir en un escenario, aunque es una gira de 200 conciertos, 300 conciertos, cada noche, aunque estás cansado, aunque no tienes la misma energía de la noche antes y de la noche siguiente, cada noche, cada concierto y cada performance tiene que ser como si fuera la primera de tu vida. Así, así puede llegar, puede traer tus emociones a la gente. Si te acostumbras al concierto, a la gente no llega nada. Y toda la gente que está al frente de ti, son gente que dejaron su casa para disfrutar tu talento. Son gente que dejaron su familia para escuchar a ti. Y esa es la cosa más importante. Y si yo estoy estudiando, si estamos celebrando los 10 años, es porque esta gente nos da la oportunidad de cantar para ellos. Y hay una diferencia entre la TV y el concierto. La TV, hay gente en la casa que si no te gustan, cambian el canal. En los conciertos son toda gente. Y por eso yo no me pongo nervioso en el concierto. Yo, como es un vulcán de emociones. Porque no veo la hora de compartir mi voz con la gente que nos ama. Claro. Tienes a un pocotón de enamoradas. ¿Estás leyendo los comentarios? No. No sabes. No, porque cuando hablo, hablo demasiado. Hay una chica de Argentina, de Perú. Hay gente que te dice sus conciertos son mágicos. Amo a vos. Bueno, te amo y te extraño. Salud y da la Polonia. Bueno, qué cantidad de gente, Piero, que se ha conectado. Habla mucho de algunas canciones. ¿Cuál es para ti la canción o una de las canciones más importantes de tu carrera? Guau. Por primero, una de las canciones más importantes. Vamos en lo que pasó con los tiempos en esos 10 años. Todo empezó con O Sole Mío. Total. Y O Sole Mío fue el pasport para nosotros, para llegar a Estados Unidos y a América. Y con O Sole Mío todo empezó. Y por eso terminamos los conciertos, casi todos los conciertos con O Sole Mío. Y después, en Italia, estábamos como de gira en todo el mundo desde 2009 hasta 2015, pero nada en Italia. En Italia la gente sabía quién era el bolo, pero no teníamos como un inédito o una nuestra canción. Porque aquí en Italia todos los canta O Sole Mío, un amore così grande, volare, ¿no? Y entonces, en el 2015, tuvimos la ocasión de participar en el Festival de Cerremo. ¿Tú sabes? Sí, 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 claro. Y lo ganamos con nuestra canción, Grande Amore. Y con Grande Amore, nuestro inédito, todo cambió. Porque fue un éxito aquí en Italia y también todo el mundo. Porque en los conciertos, a todos les encanta esa canción. Y después, una área, porque después hicimos el tributo a los tres tenores. El homenaje a los tres tenores. Sí. Ese tributo junto a Plácido Domingo, a la fundación de Pavarotti. Y cantando en Estudorma, eso fue uno de los momentos donde, ¿sabes? Cuando yo tengo la piel de gallina, la tengo de acá, de acá hasta las manos. Y eso fue el momento de mi vida donde me estaba temblando todo. La pierna. Todo, todo. Porque estaba cantando en Estudorma, el área más importante de la melodía italiana, del bel canto. Al lado tenía, los tres teníamos a Plácido Domingo que estaba dirigiendo la orquestra. Un público muy grande en Florencia, en Italia. Y eso fue uno de los momentos mágicos. Y por eso ese tributo se llama Noche Mágica. ¿Cuál ha sido el aforo más grande, Piero? Hablas de conciertos con mucha gente, pero ¿cuál ha sido, digamos, para ti el concierto más impactante? Creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con estas noches de tenores y todo esto. Porque, bueno, para ti esta gente del bel canto es muy importante. Sí, hay conciertos que no te olvidas, hay conciertos, no hay conciertos más importantes que los otros. Todos los conciertos son importantes, aunque es una ciudad pequeña. Pero hay emociones que te llegan más, es inevitable. Y yo pienso que uno de los momentos que escuchaba mi corazón mientras estaba cantando fue en el enero de 2019, el año pasado, en Panamá. Porque estábamos cantando en la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá, con Papa Francisco. ¡Guau! Sí, sí. En frente del Papa, a un metro del Papa. Ahora es la distancia social de estar a un metro. Y estábamos cantando esa Ave María, es una Ave María nuestra, cantándola en frente de Papa Francisco, con un millón de jóvenes. ¡Guau! Y cuando estaba cantando se escuchaba un silencio increíble. Aunque estaban un millón de personas. ¡Guau! Eso fue algo que voy a contar a mis nietos. ¿Cuál ha sido, Piero, el regalo más bonito que te ha hecho una fan? Que tú digas, ¡guau! Esto me tocó el corazón. Yo creo que todas son especiales, pero ¿alguna anécdota en particular que tú digas, esto fue importante? ¡Guau! ¿Sabes? Recibimos un montón de regalos. Cada día. ¡Bueno! Cada día. ¡Oh! ¡Estoy celosa! ¡No, no! ¡Oh! Te juro, te juro, todos los días en mi casa hay un correo, ¿cómo se llama? El correo, el correo. El correo. Que me trae regalos, como paquetos. ¡Guau! Pero, ¿cuál fue el regalo? ¡Ah! Ok. El regalo más importante que recibí fue gracias a una televisión italiana. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuenta. Yo tenía un sueño. ¿Sabes que fue mi abuelo que descubrió mi voz? Y estábamos de gira en Estados Unidos y había como tres meses que no llegábamos a Italia. Llegamos a Italia y fuimos como especial guest en este TV show. Y hablando con el host, me dijo, ¿cuál es tu deseo más grande? Ellos lo sabían. Y yo dije, mi deseo más grande es porque no cantábamos en Italia. Fue en el 2013, 2014. Mi deseo más grande es hacer un concierto y tener en primera fila a mi abuelo. Porque mi abuelo es ciego, ¿no? Y entonces no puede viajar, nunca tomó un avión en su vida porque vivimos en Sicilia. Y cuando terminé de decir eso, el host, ¿cómo se dice el host? El host, sí, sí, el presentador. El host, el presentador me dijo, ok, tiene que dar la vuelta. Miré atrás que estaba mi abuelo con mi abuela allá sentados en primera fila. Y yo no lo podía creer. Yo dije, es imposible que tomo un avión, ¿sabes? Y eso fue uno de los regalos más bellos que me han hecho. Sabes que lo tenía como pregunta, pero ahora que lo traes tú, la voy a colocar ahora. ¿Cómo te descubren? ¿Cómo tú no te descubres? Porque bueno, uno de pronto está en la casa y canta y canta, pero ¿cómo te descubren a ti? Mi abuelo me descubrió mi voz porque él, siendo ciego, escribía como canciones, como grabando canciones en ese pequeño radio. Ajá, ajá. Y aquí, en el verano, cuando terminaba la escuela, yo trasloqueaba, iba a vivir con mi abuelo en la casa afuera del país. Y mi abuela estaba cantando esa canción en siciliano, una canción que la escribió. Y yo empecé, yo estaba en el hamaca y yo empecé a cantar, pero tenía como siete, ocho años. Estaba muy pequeño. Y mi abuelo llamó a mi abuela y le dijo, ¿Quién está cantando? Y mi abuela dijo, es Piero. No, de verdad. Me llamó Piero, bien para acá. ¡Viene y cuá! ¡Viene y cuá! ¡Viene y cuá! Y en la tarde fuimos en la casa de nuestro amigo a grabar Un Amor y Cosigrande. Una de las canciones más importantes que tenemos. Y después, en la noche, cuando llegó mi papá y mi mamá, cuando terminamos de trabajar, cada noche se cenaba juntos. Y él puso un amor así grande que yo grabé en la tarde. Y mi papá no reconocía mi voz. Porque aunque tenía ocho años, yo tenía una voz muy grande. Muy gruesa, sí. Muy gruesa. Y mi abuelo le dijo, es tu hijo. Y después, ¿sabes? La economía era un poquito, ¿sabes? Tres hijos. Mi papá es un mecánico. Es muy difícil cómo empezar a estudiar piano. Necesita mucho dinero. Y entonces, mi abuelo dijo, ok. Yo voy a pagar todas las lecciones de Piero para estudiar piano fuerte. ¡Wow! Y entonces, empecé cada lunes a estudiar piano fuerte. Y yo, con mi abuelo, íbamos en el maestro. Y empecé a estudiar piano fuerte. Y mi papá me regaló mi primer piano. Fue todo. Yo me recuerdo toda mi infancia. Todo lo que hice. Hasta los 15 años. Después, me olvidé todo. Todo lo que hicimos. Como, ¿qué comí ayer? Yo no me lo recuerdo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer muchas cosas. Cada día, una ciudad diferente. Cada ciudad, personas diferentes. Y yo me olvido de todo. Me olvido de todo. Pero, mi infancia, cuando crecí, yo nunca lo voy. Yo nunca lo voy a olvidar. Piero, me conmueve mucho escuchar esta historia. Entrevistaba en estos días a Gianluca Baki. Y también contaba una historia similar. Y yo admiro a la gente que viene de hacerse sola. Y viene de estas familias humildes. Como vienes tú. Como vine yo. De padres humildes. ¿Qué recuerdas de esa infancia humilde? ¿Qué es para ti lo que más te marcó? Lo que llevas en el corazón. Porque, por lo que se te escucha, vienes de una familia humilde. Y tú lograste levantarte, ¿no? Terminé de leer un libro de un tenor. Y ese tenor dijo que un artista no puede ser un artista, sino tiene la nostalgia de su país y de sus revistas. Y ahora, gracias a cuarenta años, yo entendí lo que significa ser feliz. Porque todos los días nosotros deseamos cosas materiales. Porque yo compro un carro o un coche negro, veo el blanco y me gusta más el blanco. Pero a veces nos olvidamos de la cosa más hermosa de la vida. La familia, la familia unida, juntas, y el amor de ellos. Y yo desde esa infancia me recuerdo una cosa, una cosa, ¿sabes? Todos, toda mi familia. Somos una familia muy grande. Pero ahora, ¿sabes? En Sicilia, en Italia, trabajar es muy difícil. Y entonces, tengo un sobrino que se fue a Alemania. Tengo un coche negro que se fue a otro país. Y entonces, no podemos cenar juntos todas las noches del verano. Pero lo que recuerdo es la sonrisa en la cara en todos mis familiares. Y me recuerdo lo que comíamos. Recuerdo la verdura que se comía. Y cada sábado en la mañana hacíamos el pan. El pan con mi abuela. Y todo. Yo como aprendí a ver el fuego. Porque es muy difícil. Y todo eso. Todo eso. Y yo pienso que cuando se dice la humildad, no existe la humildad. Existe. Nosotros estamos todos igual. Y somos la respuesta de lo que hemos vivido. No, estoy que lloro. No, estoy que lloro. No, yo me identifico y leí algunos comentarios. Y sí, este encierro dentro de todo para muchos ha sido como reflexivo sin duda. Pero también una bendición, ¿no? Para hacer las cosas que tú dices. Para recordar a la familia. Para comer juntos. Para estar juntos. Entonces, ha sido como una pausa. Aunque lamento mucho que en Italia haya sido tan duro, ¿no? Porque recién ahora empiezan a salir, ¿no? Italia, pero estuvo muy mal. Italia fue uno de los países más, que lo están viviendo más difícil, ¿no? Es muy difícil lo que está pasando, muy lastimoso, ¿sabes? Toda esta gente que está muriendo. Pero ahora, gracias a Dios, parece que se está calmando todo. Está bajando. Y estamos empezando a salir, pero con la mask y todo eso. Y todo el mundo tiene miedo. Claro. Tiene miedo. Porque en Italia hay mucha gente adulta. Ese es el problema de ese virus. Y tenemos miedo porque todo el mundo tiene abuelos. Y entonces, yo cuando voy a visitar a mis abuelos, no beso a nadie, no abrazo a nadie, no comemos juntos. Pero para mi abuelo es difícil entender todo eso. Claro. Y yo cuando llego, mi abuela, había como cuatro meses que no me abrazaba. Y cuando llegué a su casa, con la mask, gloves y todo eso, y mi abuela, como, abrazo. No, 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 quédate ya, quédate ya. No, no, no. No, 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 párate, ferma, no me puedo abracharte. Y es muy difícil. Pero ahora depende todo de nosotros. Claro. Es así. Finger crossed. Y va a pasar. Y tiene que pasar. Sí. Estoy muy nervioso por el trabajo porque como teníamos una gira muy larga en Europa, Italia, Sudamérica otra vez. Y ¿cómo se dice? Pospon. Hemos post... Posponer. Posponer. ¿Cómo se dice el pasado? Hemos... Pospuesto. Hemos pospuesto todos los conciertos. Gracias. Gracias, profesor. Hemos pospuesto todos los conciertos. Y entonces vamos a ver lo que va a pasar. Pero por primero la salud. Claro. Totalmente. Mierda, estás hablando de que se celebran 10 años. ¿Hay alguna canción en particular para celebrar estos 10 años? ¿Han trabajado en algún tema en particular? ¿Cómo estaba prevista esta gira para celebrar estos 10 años de carrera? Mire, la gira era una gira de 100 conciertos para los 10 años. ¡Guau! Sí, hicimos 70, como 60, 60, 65, 70 conciertos. Y, pero, hemos recibido muchas demandas. Y hemos, como, pues, nuevos conciertos. Pero todo eso, nuevos conciertos, vamos a hacerlos en septiembre. Yo creo que la manera mejor para una artista para celebrar los 10 años, un cumpleaños, es haciendo conciertos. Totalmente. Esa es la única, esa es la única razón para nosotros y la única manera para celebrarlos. Y la respuesta del público fue increíble. Claro. Piero, ¿cómo es tu relación, tu raporto con Gianluca y con Giannoble? ¿Sí? Es Giannoble, sí. Ignazio, Ignazio. Ignazio, Ignazio y Gianluca, ¿no? Gianluca, Ignazio y Gianluca. Sabes, cuando empezamos, yo no conocía a ellos y ellos tampoco a mí y los tres. Y empezó como una normal amistad, la misma pasión, cantando las mismas canciones juntos. Pero después, esa amistad se volvió en una hermanidad, no sé si se puede decir. Hermandad, sí. Hermandad. Como brotherhood. Y mira, la cosa más hermosa, ¿sabes? Porque cuando viajamos y cuando trabajamos, estamos 11 meses viajando todos juntos. 11 meses. Es mucho, mucho. Pero cuando viajas con gente que amas, todo es fácil. Todo es fácil. Te digo la verdad. Hemos pasado momentos que como peleando de cosas. Normal. De niños. De niños. Pero ahora hace como tres años que no peleamos de nada. Porque estamos más maduros. Comprendimos los problemas de los tres porque todos los días no son iguales. Claro. Y la cosa más importante entre los tres es el respeto que tenemos. Claro. De los tres. Y sabemos cómo dejar el tiempo solos a los tres. Y tenemos todos los tres la misma pasión. Cómo hacemos workout juntos. Y jugamos a tenis juntos. Tenemos muchas pasiones que hacemos juntos. Y entonces, de verdad, la misma relación que tengo con mi hermano, la tengo con Ignacio Yaluk. Qué bueno. Durante todos estos años, Piero, que ya son 10 años de carrera. ¿Cuál ha sido el halago de una figura que tú admires que más te haya llegado? ¿Has estado con tanta gente tan grande? Lo que acabas de decir, Barbara Strasing. Estuviste con el Papa. Estuviste con Plácido Domingo. Bocelli. El maestro. José José. ¿Cuál ha sido para ti el halago más importante? Que tú dices, wow, esto me llegó. ¿Como persona? Sí. Que tú digas, esto me impactó. La respuesta más fácil yo creo que es... Todos. El Papa. Pero te puedo decir que... No sé, creo que José José. Wow. Todos los consejos. Sí. Y también Plácido Domingo. Y todo, todo. Barbara Strasing. Cada uno tiene su forma de respeto y de admiración. Guau. Y es gente muy importante. Piero, ¿cómo aprendiste a hablar español tan bien? No, perdón. Todo el mundo lo está... Todo el mundo lo comenta. Tengo que preguntarte. Porque si hablo español... No, mi español es... Hablas muy bien español. Muy bien. Se te entiende perfecto todo. De verdad, no. Juro, te juro. Bueno, te digo la verdad. La manera más importante para aprender un idioma es practicando, ¿no? Claro. Y los dos, Ignacio y Gianluca, cuando llegamos por primera vez en Sudamérica, en México, México, Venezuela, porque... Yucatán, ¿será? No me recuerdo. Pero ellos hablaban un poquito de español porque lo habían estudiado en la escuela. Aquí en la escuela puede decir qué idioma estudiar. Y yo estudié inglés y francés, pero nada de español. Y cuando llegué por primera vez, la cosa más importante y la manera más fácil para aprender un idioma es sentarte al lado del driver. Te sientas al lado del driver y le pide todo, como se llama, que es... Hablas como tú piensas. Hablas como... Dice todo lo que piensas. Y a tu manera. Y cuando empecé, los dos empezaron a reír. Porque yo digo, hola, ¿cómo te llame? ¿Cómo te llame? ¿Cómo te llame? Yo no sabía nada de eso. Nada. Y yo le dije, enojado. Y dije, la próxima vez que se ríen de mí, yo me voy a sentar en otro carro. Diferente. Y ellos, ok. Desde el momento, empezaron a ayudarme, a darme consejos. Como encontré a algunas amigas hablando en WhatsApp, como escribiendo, practicando y todo eso. Pero tengo que practicar otra vez, un poquito más. No, si hablas buenísimo, Piero, por Dios. Piero, ¿alguna vez imaginaste? El driver de Salvador le enseñó la canción de Salvador a Piero. ¿Cuál es la canción? No, tienes que leer los comentarios un ratico, porque me están diciendo que no leemos los comentarios. Así que ahí está. Y fue fácil de aprender español, sí. Piero se escucha perfecto, ok. Ok, gracias. Hasta las groserías mexicanas, es decir, cuando empecé a estudiar español, la primera cosa que te enseñé son las groserías. Pero aquí en Italia se hace la misma cosa. Exacto. Wow, cuántos comentarios. No, 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 impresionante. La gente te ama. Quería preguntarte eso. ¿Alguna vez imaginaste llegar donde estás hoy? No. No. Wow. Porque todo llegó, todo llegó así. Como nuestro manager, todavía es nuestro manager, Miquel Torpedina, vio a esos tres niños que estaban cantando en este programa de TV show y decidió de ponernos juntos. Todo empezó así. Y si hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo, es gracias a su trabajo. Pero lo que entendí, Katerina, te digo cómo están las cosas. Todos los resultados que hemos obtenido no son porque por mis lentes, por el cabello de Yaluga o el coso de Ignazio, la barba de Ignazio. Todos los resultados que hemos obtenido son gracias a la música que cantamos, a la melodía italiana, al bel canto, que hace parte de la cultura italiana. Y todo el mundo ama de Italia eso. Sí. Y a veces, algunas veces nos han preguntado, ¿por qué cantan esa música vieja? ¿Por qué cantan esa... y no canta reggaetón? ¿Por qué no cantan pop? ¿Por qué no cantan eso? Nosotros respetamos todos los géneros musicales. Y hicimos algo divertido con gente de zona. Me encantó. Porque tenemos 25 años. Hay noches sin día. No, no, ¿cómo bailé yo esa canción? Me encantó. Pero, pero la cosa más importante, no perder nunca la personalidad y saber lo que quiere escuchar la gente. Y la música que cantamos es la misma que han cantado en el pasado Luchano Pavarotti. Todos esos grandes tenores. Y, ¿a quién dice que esa música es vieja? ¿A quién dice...? Pero eso pasa pocas veces. Claro. Pero, ¿cuándo pasa? Yo quiero decir que hay un poeta italiano que dice que clásico significa eterno y que nunca va a morir. ¡Guau! Y nuestro objetivo es no hacer nunca morir su género musical. Canciones que la escribieron hace 100 años. Y nosotros queremos traerla a la gente de nuestra edad y a la gente adulta que se recuerda de los años pasados. Por eso, en nuestros conciertos hay gente de todas las edades. Desde la niña de 9 años hasta la abuela de 90. Es así. Pero, ¿con quién te gustaría trabajar que todavía no hayas trabajado? ¿Con quién te gustaría cantar que todavía no lo hayas hecho? Me encantaría, nos encantaría, porque los tres tenemos ideas diferentes, pero los mismos sueños. Me encantaría cantar con Luis Miguel. ¡Guau! Te lo iba a decir. Me encantaría. La voz que tiene... Nos encantaría cantar con Luis Miguel y con Celine Dion. Ajá. Muchos artistas. Pero, no sé, la cosa que me alegra mucho es que hay mucha gente que, gracias a nosotros, empezaron a cantar ese género musical. Ajá. Ah, y ¿sabes todos los talent shows que hay en la opción de pop, la opción de ballet, la categoría de baile, la categoría de todo el género musical? Ahora, ahora lo saben yo, aquí en Italia, no sé, en los otros países, pero vi que ya lo hacen. Hacen la categoría de clásico, de música clásica. Claro. Y esa es la cosa, ver niños de... Me mandan videos de niños de 12 años que cantan nuestras canciones, de 10 años que cantan nuestras canciones. Y a mí, a nosotros, siempre digo, a nosotros nos encantaría cantar con Roberto Carlos. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, todos esos wishlists los vamos a colocar en el post de esta entrevista. Pero, ¿cómo fue ese llamado? Cuando te dicen, mira, queremos que tú seas uno de los tres integrantes del bolo. ¿Cómo fue esa, no sé si fue una llamada telefónica, no sé si te tocaron la puerta de la casa, ¿cómo fue? Mira, que si no te gustaría cantar con Pablo Algorand. ¿Has escuchado la música de Pablo? Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, hasta que me alba... ¡Uh! Me encanta, me encanta. Bueno, te quería antes, ahora te quiero más. Te digo en 30 segundos cómo todo pasó. Estaba estudiando pianoforte, llegué a mi casa y mi papá estaba hablando a teléfono. Yo tenía 15 años. Y estaba hablando en italiano, porque aquí en Sicilia se habla siciliano. Y cuando habla en italiano, habla con alguien del norte y con alguien importante. Y yo cuando terminé, dije, papá, ¿quién es? Y era un talent scout de ese programa, el TV show. Y dieron mi nombre gracias a un festival que yo no quería hacer. Pero mi papá me dijo, vamos, vamos, yo voy a manejar por 10 horas, tú cantas y regresamos a casa. Y gracias a ese festival que yo no quería hacer. La gente de ese festival dieron mi nombre al talent scout de ese programa, donde nos encontramos. Y ese programa empezó, la primera puntada, el primer episodio, cantábamos, cada uno cantaba su canción. Segunda, tercera, al cuarto sábado, que era cada sábado, me mandaron una canción para cantar solo, Granada. Y me mandaron, o sole mío, con Piero, Iñazzo y Yerluca. Digo, ¿por qué me mandaron eso? Los tres no me dijeron nada. Y cuando hicimos los ensayos, empezamos a cantar. Y yo escuché por primera voz, por primera vez, o sole mío de los sestenores, Pavarotti y Domingo Carreras. Y había el momento de, mana, tu sole, de Luciano Pavarotti. Él tenía la técnica para hacerlo, yo no la tenía. Y ese acuto, muy alto. Pero yo lo hacía, pero no tan rápido. Y Pavarotti decía, mana, tu sole, yo mana. Y el productor del programa me dijo, ok, hácelo así. Y hemos cantado por primera vez. Todo nació como, yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Y después, el programa terminó en junio. Y nuestro manager llamó a nuestro papá. Mi mamá y mi papá se fueron a Roma, ellos solos. Regresaron y me dijeron, hemos encontrado juntos a los papás de Ñas y Yaluca, ese manager. Y bla, bla, bla. Después, diez días, regresaron a Roma. Y firmaron el contrato. Y yo no, yo me quedaba con mi abuelo cantando y no entendía nada. No te enterabas. No entendía nada. Y de ese momento empezamos a viajar todo el mundo. Guau. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Luis Miguel, Piero, que me quede pensando? Te digo todas las canciones que tengo aquí. Te digo subito. Brani Preferiti, Filtra, Luis Miguel. De Luis Miguel, esa es la canción. Oh, si nos dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Si tú te atreves. Bellísima, bellísima. Tengo todo excepto ti. Guau. Déjame ver, déjame escuchar otra vez. La incondicional, Piero. La incondicional. Todo me lo subirá. Los ojos, la miocos, la miocos, la miocada, la miocada, la tengo todo excepto ti. Guau. Mi amor de tus novios. Guau. Yo te iba a decir canto pedacito, pero ya tú lo hiciste y es maravilloso. No, 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 es mi, ¿sabe? Toda la gente que vive cerca de mi casa no puede, no puede, porque yo estudio como dos horas, cuatro veces a la semana. Los primeros días, todo el mundo se estaba como escuchando fuera de la ventana y ahora cierra la ventana porque no puede más. Que ya no aguantan. Que ya no aguantan. No, no puede aguantar. ¿Cuánto tiempo todos los días, Piero? ¿Dos horas? Dos horas. Guau. Guau. Con la garganta. Eso es too much, ¿no? Respiración, imagino. Vocalización, esos son, mira. Ay, Dios. No voy a desesperar. Todos los días. Pero después empieza a cantar. Qué bello, Piero. Eres demasiado bello. Piero, te tengo que hacer una sección de preguntas rápidas. Entonces me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Bye. Ok. Un sabor. Un sabor. Limón. Un sonido. Un sonido. Alan Wake Up. ¿Cómo se dice Alan Wake Up? ¿Cómo Alan Wake Up? ¿Cómo te despiertas la mañana? El despertador. El despertador. Un lugar. El mar. Una canción. My way. Una fruta. My way y Photograph de Ed Sheeran. Amo esa canción, la amo mal. Una fruta, Piero. Fruta. Apple. Un nombre. Caterina. Un amor. Un amor. Un amor. Un amor. Tengo que decirte el nombre, ¿no? No, no. Un amor puede ser tu nombre, ¿no? Eso puede ser un amor. Ah, un amor. Mi mamá. Una película, un film. Nothing here. Un libro. Mil espléndidos y soles. Tu peor defecto. Mi peor defecto. Sí. ¿Cómo se dice? Testardo. Eres testarudo. 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 Tu mayor virtud, Piero. ¿Cómo se dice? Bueno. Eres bueno. Se nota, se nota. Eres bueno. Me encanta hacer regalos a los niños. Ay, qué bello. Mira, esta tarde me encanta hacer regalos. Yo voy pensando todos los amigos que tienen niños y yo hago regalos a los niños. Esta tarde me voy a comprar regalos. Compré un camión así grande y mañana yo lo voy a traer. Qué belleza. Piero, en una palabra, una palabra que te defina a ti. Bueno, creo que el amor, definitivamente, ¿no? Pasión. Pasión. Se me va a acabar la hora y la verdad es que yo podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Si tuvieras que hacerle alguna canción a tus fans, dedicarle alguna canción a tus fans, a todas las que te están siguiendo, ¿qué canción le dedicarías a ellas? O sea, el nombre de una canción. Ok, el nombre de la canción es Roses Are Red de Bobby Winton Oh, wow, ¿tiene la rosa? Esta era para ti, virtueno, te la iba a mandar por aquí. Es hermosa, es hermosa. Qué belleza. Qué belleza. Roses Are Red My Love Flowers Are Blue Wow Amo cada vez que cantas, amo cada vez que cantas. Dime algo, ¿te gusta la música de Ed Sheeran, Piero, que te escuché hablando de Fotograf? Mira, aquí ves eso. Es el amplificador, ¿no? Sí, amplificador. Y tengo toda la jada con ese amplificador. También en la ducha. Y cada vez que me ducho, cada vez que me ducho, toda la gente que vive cerca de mí sabe que me estoy duchando. ¿Por qué pongo la canción Fotograf de Ed Sheeran? Y también porque me hace recordar unos momentos. Y esa es la canción que me lleva en esos momentos. Por eso te digo, el mar y eso. Sí, sí. Piero, me encantó tenerte hoy. Nada, esta rosa era para ti así, virtual. Que sigas tan humano, tan buena gente como siempre. Y sobre todo tan humilde y tan talentoso. Te queremos mucho. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene a Italia? Bueno, espero cuando todo esto pase, Piero. Espero, me vas a invitar, ¿verdad? En Sicilia. Te espero, te invito en Sicilia. Sabes que yo soy napoletana, pero iré a Sicilia. Iré a Sicilia. Yo sé. Mira, ¿qué le dices a tus fans, Piero? A toda la gente que te ha seguido por acá. Yo creo que ustedes son la razón por qué estoy siempre sonriendo, estoy feliz. Gracias por el amor y la pasión que nos traen. Aunque es un momento difícil, pero gracias a las redes sociales, todo el mundo está cerca. Somos una familia. Todo el mundo tiene su familia, pero nuestra segunda familia somos todos nosotros. Y no veo la hora de regresar en todas las partes, de empezar otra vez a viajar y traer nuestra música y compartirla con todos ustedes. Te queremos mucho, Piero. Todo nuestro corazón. Caterina. Bacione. Stame bien. Te quiero mucho. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un bacio. Ciao a la gente. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Un bacio.